¿Tienes ganas de estar aquí con mis nuevos compañeros? Sí, la verdad que estoy con muchas ganas, estoy muy contento de poder estar aquí con mis nuevos compañeros. La verdad que también conocí a algunos de ellos y sé que es un gran club y hay unos grandes jugadores y la verdad que estoy con muchas ganas de poder empezar con estos jugadores y con este equipo. Sí, la verdad es lo que tú dices, que llegar lo antes posible me ayuda a entrenar día a día más y poder estar lo mejor para poder estar en el equipo. Y la verdad que llegar lo antes posible, eso a mí me favorece. Sí, la verdad que ahora llevan una buena racha, ¿no? Yo espero, ahora llegar yo también, poder seguir con la buena racha y que sigan viendo las cosas igual de bien para poder seguir así en la tabla. No, la verdad que el Celta, yo siempre lo he dicho, es un gran club y tiene un estilo de juego muy bonito. La verdad que se está viendo ahorrar en la liga, la verdad que son muy solitos también en defensa y juegan muy bien con el balón y eso, la verdad que atrae a todo el mundo. Bueno, sobre todo también el compromiso, ¿no? El compromiso, las ganas de querer mejorar cada día y la verdad que he venido con muchas ganas y para poder ayudar al equipo a lo mejor. Bueno, la verdad que allí el juego alemán cambia un poco, ¿no? Es un poquito más directo todo, pero la verdad que estar dos años fuera también ayuda, ¿no? Maduras también un poco más, no tanto solo como jugador, sino también como persona y eso ayuda también. Gracias. 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 Gracias.